Bueno, ya le habíamos prometido, le habíamos adelantado también, una nota en exclusiva con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para hablar, por supuesto, de diversos temas. Presidente Marcelo Cortés, Silvina Saleme Poslema, los saludan desde aquí, desde Tucumán, directamente desde División Noticias. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Presidente? Hola, Marcelo, hola, Silvina. Tanto tiempo. Tanto tiempo, desde la campaña, desde la campaña que nos está con nosotros. Así que ahora lo vamos a tratar de aprovechar, siempre y cuando el tiempo, que en televisión, como decimos siempre, es tirano, lo permita. Bueno, en primera instancia, preguntarle, porque son muchas... Ustedes están iguales, ¿eh? Ah, bueno, muchísimas gracias. Ustedes están iguales. Ustedes, no sé yo, pero ustedes están iguales. Bueno, muy amable, como siempre, Presidente. La primera consulta... Ya, es una mentira piadosa. No mienta, Presidente, por favor. Al menos en la entrevista no mienta, ¿eh? Prométanos. Lo que queremos preguntar, porque digo, ha habido muchas... No, 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 ustedes, ustedes están mintiendo. Yo sé que me agente. Nosotros lo decimos... Bueno, es el cargo, es el cargo por ahí, ¿eh? Capaz que tiene que ver con eso, con la investidura. Están parancorándolo a Barack Obama, mire cómo llegó y después cómo se fue, ¿eh? Sin duda. Los gajes de la política. Pero decíamos, hablando de política y hablando de una fecha sumamente institucional, la que se viene para todos los argentinos, pero en especial para los tucumanos, este 9 de julio, 201 años de la declaración de nuestra independencia, usted lo sabe, desde el año 91, por decreto presidencial, nuestra ciudad es capital del país, o al menos capital simbólica. El presidente de los argentinos, ¿va a estar esa fecha en Tucumán o no va a estar? Este 9 de julio, lamentablemente, no voy a poder estar, porque estoy en Alemania. Me va a reemplazar la vicepresidenta muy bien, y la verdad que es una lástima, porque el año pasado la pasamos increíble, fue realmente una fiesta que no me olvidaré jamás. La alegría de los tucumanos y muchos otros que se acercaron a otras provincias, fue increíble el desfile, fue realmente un momento muy lindo, para festejar el Bicentenario todos juntos con los tucumanos. Presidente, usted va a tener un acto especial, particular, allí en la Fragata Libertad, justamente para recordar, para celebrar este nuevo aniversario de la declaración de la independencia. Así es, así es. ¿De qué se va a tratar eso? Así es, para hacerme presente en este día tan importante para todos, no, no, voy a hacer un acto protocolar con la tripulación de la Fragata Libertad. Bueno, no puedo dejar de preguntarle, Presidente, y de advertirle además, que su ausencia o su no presencia para esa fecha no ha sido vista con buenos ojos, al menos no entre la clase política y dirigente aquí en Tucumán. ¿Qué puede responder en relación a esto? Que físicamente a veces uno no puede estar, ¿no? O sea, la reunión del G20 es el foro, digamos, de países tal vez más importante del mundo, y que la Argentina esté ahí es una gran oportunidad de afianzar los vínculos, de conseguir seguir haciendo crecer lo más importante que tenemos que hacer crecer, no solo entre nosotros, sino con el mundo, Silvina, que es la confianza. Y ahí es donde uno se reúne con otros 19 países muy importantes y algunos países invitados, y justo se superpone en la fecha. Y bueno, a uno me encantaría estar en dos lugares a la misma vez, pero generalmente no se puede, no se puede, al menos por ahora. Sí, y hablando ya, nos introducimos directamente en lo que es este año electoral, este segundo semestre sobre todas las cosas. El mapa político, ¿cómo está quedando dibujado la presentación de la expresidenta como candidata a senadora? Lo de Florencio Randazzo, el ex ministro del Interior durante el gobierno anterior, por otro lado. ¿Cómo se están dando las cosas? ¿Cómo está quedando dibujado el mapa político con miras a las elecciones, a las pasos que se van a realizar ahora en agosto? ¿Es lo que pretendía justamente el gobierno, es lo que pretendía Cambiemos, es lo que pretendía el PRO? Lo más importante, Marcelo, que está pasando es coherente con esta esperanza que recorre el país acerca del cambio que emprendió la Argentina y que lentamente va comenzando a mostrar que es el camino correcto, es que Cambiemos presentó una propuesta para cada distrito, para cada provincia, con los mismos que empezamos, llevándonos mejor que nunca, tanto el radicalismo, el PRO como la coalición cívica. Y creo que esto es el hecho político más importante, ¿no? Porque en la historia argentina, generalmente este tipo de espacios compartidos, al poco tiempo estaban todos peleados, no trabajando como corresponde por la gente, y acá hay un conjunto de personas cada vez más comprometidas, cada vez más enfocadas en la tarea, administrando el día a día, que tiene que ver con hacer crecer el empleo, hacer crecer el federalismo en el país, combatir el narcotráfico, ustedes se enteraron que incautamos 42 kilos de cocaína en 9 vehículos de alta gama y hubo 7 detenidos ahí en Tucumán, y lo mismo pasó en Bahía Blanca con miles de kilos de cocaína, un golpe de casi 90 millones de dólares que le dimos al narcotráfico, 2.000 o 3.000 kilos de marihuana de un camión sistema en Córdoba, el operativo más grande de la historia, estamos entrando a los barrios más peligrosos de la Argentina con el programa Barrios Seguros para destruir las cocinas y desbaratar los aguantaderos que tienen narcotráfico, esto que no pasaba en la Argentina arrancó, o sea, se acabó la connivencia de la política y el narcotráfico, como la connivencia de la política y cualquier tipo de organización criminal o mafiosa, y Tucumán es parte de eso porque al gobierno le preocupa Tucumán como le preocupa cada una de las provincias, porque creemos que el futuro de la Argentina pasa por un desarrollo federal en serio, y Tucumán tiene un gran motor para la Argentina que viene, ya lo mostró con el bioetanol, con el aumento de la mezcla que le dimos, se lanzaron muchísimos proyectos nuevos, la caña se revitalizó, con lo que conseguimos en Estados Unidos con la apertura del limón, hay montones de proyectos nuevos, y lo mismo con el arándano, que arreglamos el aeropuerto y se exporta más arándano, y seguiremos haciendo obras de infraestructura para que cada vez más gente no solo tenga trabajo haciendo las obras, que es un buen trabajo, sino que al finalizar las obras, eso genere, como el verano cargas, más oportunidades de que los tucumanos sin moverse de Tucumán tengan acceso a un buen trabajo, que esa es mi tarea, mi compromiso mayor es reducir la pobreza, y la pobreza se reduce generando trabajo de calidad y mejorando la educación pública, que son las dos cosas que estamos haciendo. Y ahora, a propósito, Presidente, usted sabe que de uno u otro lado, en uno u otro sentido, con cualquier gobierno de turno, los logros o los desaciertos de la gestión o de la no gestión, son tomados, más aún, en un año electoral, como caballito, como bandera de batalla, tanto a favor, en pro, como en contra. Ahora, digo, ¿de qué se van a agarrar ustedes, si se me permite el término, en el marco de esta campaña, de cara a las PASO, que resta un poco más de un mes, y después a las generales de octubre? ¿Y cómo creen que van a ver sus competidores, precisamente sus desaciertos? Yo digo siempre, y le digo a mi equipo, hay que construir una Argentina, hay que impulsar el plan de infraestructura más importante de la historia para que se conecten los argentinos, entre nosotros, con ferrocarriles, con autopistas, y con puentes, y con el mundo, y entre nosotros, con fibra óptica, con los aviones, que hay una revolución de aviones, Tucumán empieza a conectarse directamente al mundo sin pasar por Buenos Aires, entonces, todo esto hay que hacerlo lo más rápido posible, y eso lleva a que, bueno, a veces hay errores, pero lo importante es la intencionalidad. Acá hay un gobierno, y empezando por mí, que pensamos todo el día en cómo ayudar a generarle mejores oportunidades a la gente, y lo que quiere hacer es la mayor cantidad de cosas lo más rápido posible, y si cometemos un error, lo corregimos, pero yo les he dicho a ellos, hagan 10 cosas, a 10 o que se equivoquen en 2 o 3, pero hagan, y no se pongan a hacer 3 buscando la perfección, que también siendo una sola. ¿Usted va a seguir sosteniendo este plan, esta suerte de plan A, digo, presidente, esto de la prueba y error, prueba y error, no tienen un plan B, porque teniendo en cuenta tantos que se han producido y que ustedes mismos lo han reconocido, porque eso está bueno, haber hecho un mega culpa, digo, han surgido también críticas y cuestionamientos que no han cesado hasta el día de hoy, digo, ¿no se manejan con un plan B para tratar de encauzar este camino? No. Pero, Silvina, haber salido en tan poco tiempo del default, haber conectado la Argentina al mundo, haber puesto en marcha este plan de infraestructura, haber vuelto el crédito a la Argentina y el crédito hipotecario para la familia, que no tenía vivienda, hoy comienza a comprar a 30 años su vivienda, poner en marcha la industria de vuelta de la caña de azúcar, el bioetanol, el limón, vaca muerta, la industria del software, que ayer estaba con una de las empresas, toma 200 personas por mes y no dan abasto, y así hay como 10 compañías o 12 compañías haciendo lo mismo. En tan poco tiempo, y pretender hacerlo sin errores, bueno, eso es pensar que uno es infalible. Yo lo dije en la campaña, yo no soy infalible, soy falible, y cuanto más hago, más riesgo tengo de equivocarme, pero yo apuesto al hacer. Bien. Y al hacer, y a la buena intencionalidad, porque cuando uno hace por el bien de la gente, y tiene vocación, y la humildad de decir me equivoqué, corrige, lo importante es que hemos puesto un país en marcha. Hace 5 años que el país no crecía, que no generaba empleo. Ahora hace 9 meses que generamos empleo todos los meses, y hemos recuperado los empleos perdidos. Y el país comenzó a crecer, y va a crecer este año el 3%, y el año que viene va a crecer más, y eso significa trabajo. Mucho trabajo, hemos puesto las energías renovables en marcha, con la eólica, la solar, las de biomasa, el bioetanol va a generar energía, va a hacer su aporte. O sea, hemos puesto en marcha muchas cosas. Entonces creo que podemos centrarnos en ver cuáles son las equivocaciones, pero las equivocaciones deben ser menos del 10% frente a todo lo que hemos hecho. Entonces creo que hay que ponerse contentos de que los argentinos tenemos otra respuesta frente a los problemas, frente a la crisis. El mundo nos ha abierto los brazos, el mundo quiere ser parte de esta vuelta de la Argentina, y de este crecimiento de la Argentina. Ahora depende de nosotros seguir convencidos de lo que estamos haciendo, mantener la esperanza bien alta, y la convicción de que lo que estamos haciendo no se hace de un día para el otro, se hace dando pequeños pasos todos los días. Volviendo al tema electoral, a ver, dos preguntas en una. Por un lado, ¿cuáles son las expectativas que tiene acá en el plano local, en Tucumán, en cuanto a las elecciones que se van a desarrollar, ahora en agosto y en octubre? ¿Y por otra parte, si cree que en este caso a nivel nacional y a nivel local, también en cada jurisdicción, la gente, el elector, va a juzgar la gestión de cada gobernador y a nivel nacional si va a juzgar la gestión de usted? Con Canito, que José Cano es nuestro candidato, junto a Beatriz Ávila y todo un equipo, pensamos y esperamos que todos sigamos, junto a los tucumanos y a todo el país, apostando a lo que hemos comenzado. O sea, que ratifiquemos esta convicción de que queremos un país donde se dice la verdad, un país donde se enfrenta al narcotráfico, un país donde los gobernantes son servidores públicos, no se sirven ellos y se enriquecen indebidamente en la función pública, un país que apuesta al trabajo de cada uno, a permitirle elegir y a mejorar la calidad de la educación pública, que es lo que iguala oportunidades. Así que yo espero, confío plenamente en los argentinos y sé que hemos entendido que por este camino vamos a construir una Argentina realmente con oportunidades para todos. Y en eso vamos a trabajar con José Cano y todo el equipo para que los tucumanos nos sigan acompañando, sigan apostando a lo que juntos somos capaces de hacer. Y este es el camino. Sí, Presidente, sé que nos estamos quedando sin tiempo. Brevemente nada más, dos temas. ¿Cómo califica la relación Nación-Provincia, provincia de Tucumán hoy, y la otra, el tema del Plan Belgrano, que ha recibido algunos cuestionamientos acá en la provincia? Yo no sé por qué hacen esos cuestionamientos, porque cuando uno empieza a ver la cantidad de obras que hemos hecho, hemos terminado la primera etapa del aeropuerto Benjamín Matienzo, el canal San Luis de Yerba Buena con 40.000 beneficiarios, redes cloacales en Tafí Viejo, Villa Carmela, las talitas, la reactivación de 1.600 kilómetros de Belgrano Cargas, en ejecución la construcción de 3.000 viviendas, en Yerba Buena solo 562 de Procrear, 37 convenios firmados y 13 áreas en ejecución de hábitat. Esos son 8.000 familias beneficiadas. No sé hace cuántos años no había esta cantidad de obra en Tucumán y en general en todo el norte argentino, que siempre fue el más postergado. Así que yo diría que estamos haciendo mucha obra, que vamos a usar cada vez más obra, porque ahora tenemos una ley que se llama PPP, que va a permitir hacerlo público-privado, y vamos a terminar haciendo realmente el plan de infraestructura más importante de nuestra historia. Lo que hace al gobernador Manzur y su gobierno, arrancamos muy bien, él estaba muy entusiasmado, ahora se le ha puesto un poquito más arisco y criticón, pero yo le recomiendo a él que él tiene que hacer la reforma política y terminar con las colectoras y todas las cosas raras que hacen en las votaciones y adherir al gobierno abierto, a darle transparencia a su administración como lo ha hecho el gobierno. Ustedes saben que el gobierno pasó nacional de estar calificado 54 en el mundo en términos de transparencia a 20, de tantas cosas que hemos hecho en 18 meses pasamos de la posición número 54 a la número 20 y seguimos mejorando todos los meses. ¿Por qué? Porque pusimos expediente electrónico, hemos puesto la mayor cantidad de información en internet para que ustedes, que cualquier argentino, sepa qué es lo que hace el gobierno nacional con sus impuestos. Y eso es lo mismo que tiene que hacer el gobierno de Tucumán, tanto provincial como municipal. Y nosotros le estamos dando todas las herramientas para que lo hagan y sería muy bueno que lo anuncie y lo ponga en marcha. Muy bien, y me saluda la vaina por preguntar un millón de otras cosas. La verdad que se nos ha terminado el tiempo, tenemos que agradecerle al presidente. Un día tiene que venir acá y dedicarnos un tiempo así que nos sentamos en un sillón, tomamos un cafecito, comemos unas empanaditas tucumanas y podemos entonces departir y en una entrevista más extensa, más abuso, escuchando a la gente que seguramente querrá preguntar y nosotros transmitiéndole a usted. Y hablar un poquito de fútbol también, ¿por qué no? También, ¿por qué no? Y acá los muchachos me preguntan de Juliana y también un beso para Antonio y todo eso. No me han felicitado por el campeonato de Boca. Bueno, es verdad, es verdad, qué mal nosotros allí. Con sufrimiento, pero... Todo lo tomo y decirles que... Pero eso fue lo lindo, ese amague de River nos hizo darle un gustito especial al campeonato. Eso está bueno. Pero bueno, yo agradecerles en serio esta oportunidad de hablar con los tucumanos, decirles que me encantaría porque las empanadas tucumanas son, si no son las más ricas, de las más ricas de la Argentina. Son las mejores. Y decirles que gracias por esta oportunidad de hablar con los tucumanos, que siempre les agradezco desde las épocas que iba como presidente de Boca siempre me trataron con mucho afecto, con mucha alegría. Ellos tienen un enorme entusiasmo y yo creo que Tucumán, como lo ha demostrado con el limón, poniéndose como el líder mundial, lo va a hacer con el bioetanol, lo va a hacer con muchas otras cosas y para eso queremos trabajar juntos. Y espero que en los próximos meses y años nos sorprendamos viendo cómo crece Tucumán, cómo se genera trabajo en Tucumán, cómo se reduce la pobreza y cómo crece el país. Así que gracias a todos y nos vemos muy pronto. Y acá también, la gente de División Noticias y de Canal 8 también lo ha tratado muy bien a usted como al resto de los candidatos durante la campaña. Claro, claro, sí, a todos, absolutamente a todos. Recuerde también. Muchas gracias, muchas gracias, presidente, hasta luego. No, yo esperaba que a mí mejor, yo esperaba que a mí mejor. Bueno, a todos por igual, a todos por igual. Gracias, presidente, por esta nota. Bueno, lo habíamos prometido, en la nota en exclusiva con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, intentamos abordar todos los temas posibles, pero bueno, lamentablemente, como vos decías, Silvina, hay otros temas que quedan pendientes. Deberíamos hacer un programa político de dos, tres, cinco horas. Sí, sí, no, bueno, pero ya habrá otra oportunidad, por supuesto, de consultarlo al presidente sobre otras cuestiones también que por ahí quedaron pendientes. Resaltar lo que ya se había dicho, pero en este caso lo ha confirmado el propio presidente, no va a estar él presente durante los actos conmemorativos de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia el próximo domingo aquí en Tucumán. Lo va a encabezar la vicepresidenta. Vendrá la vicepresidenta. Exactamente.